Pues sobre este fondo blanco vamos a presentar el vídeo de hoy en el que vamos a hacer la reseña de qué juego de este juego que está entrando en pantalla. Vamos a hablar del juego altiplano. El juego altiplano que está sacado aquí por la editorial Arrakis Games y que es un juego de Reiner Stockhausen. Este autor es conocido por su juego Orleans y este juego es una reimplementación del juego Orleans. Vamos a ver un poquito qué es lo que trae el juego a su interior. Bueno, podemos ver aquí, lo primero que podemos ver lógicamente es un manual de juego. Este juego, como es lógico, es un manual que está completamente en español. Un manual bastante corto en el que, bueno, pues tenemos, bueno, prácticamente el juego llega hasta aquí, hasta casi mitad del manual es un poco lo que es la aplicación del juego. Ya estos son explicaciones externas del juego e incluso dentro de lo que es el juego, cuando llega al final de la partida, pues vienen como una pequeña expansión, que se llaman las misiones. Por lo tanto, un manual cortito para esta reimplementación. ¿Qué más vemos aquí? Bueno, vemos bolsitas, bolsitas lógicamente. Este juego utiliza la mecánica conocida como bug building, es decir, vamos a ir construyendo lo que vamos a meter en estas bolsitas negras. ¿Vale? Entonces, bug building, bolsitas, una por cada jugador. En total tenemos cinco bolsas. Más cositas, componentes, muchos componentes. Los vamos a ver más detenidamente, pero básicamente tenemos componentes redondos. Están los setillas redondos de distintos tipos de materiales que tenemos en el juego, que son los materiales que vamos a meter dentro de la bolsa. Son todas las losetas, todos los tiles iguales, redondos, del mismo grosor, lógicamente, para que no se diferencie. Y tenemos, en este caso, pues tenemos comida, tenemos minerales, bueno, tenemos distintas cosas. Este es un componente distinto. Este es el maíz. Este es un componente completamente distinto. Esto no entra dentro de nuestra bolsa, pero sí se utiliza en el juego y también se consigue en el juego. Como digo, más componentes, en este caso, las monedas. Las monedas, también distinto. ¿Vale? Con esta forma así, de estilo azteca, pues tenemos las distintas monedas. Más losetas redondas, más losetillas redondas. Vamos a sacarlas todas. Todas las losetillas redondas por aquí. Y ahora vamos a montar el juego en un segundo. Más alpacas, las alpacas. Cartas. Un juego que también tiene unas cuantas de cartas. Ahora las veremos todas. Un poquito de cartas, tamaño mini euro. Las moneditas de un euro, también. Bueno, no, de un euro, de uno. Losetas. Y bueno, aquí está la llamarola, la veremos montada. Vamos a ver qué más trae esto. Unos carritos. ¿Vale? Así con la tela esta, que no me acuerdo del nombre de la tela esta. Así, rollo peruana. ¿Vale? Y los carritos. Más, de los cinco jugadores, los cinco colores. Losetas. Estas losetas son losetas de extensión. Ahora las veremos también. Un libreto para las puntuaciones. ¿Vale? Donde vemos los distintos elementos que vamos a puntuar en el juego. Estas son unas losetas de ayuda también. Losetas de ayuda. Para que veamos la distinción entre todos los tipos de materiales y el valor que estos tienen. Materiales que valen cero. Materiales que valen uno. Que ya son mejores o más caros en el juego. Valen dos. Incluso valen tres. Y cuatro. El último vale cuatro, que es el cristal. Los mipers de los jugadores y ya la maderita. Muñecos de los jugadores. Unos cubitos de cada color también. Cubitos marrones. Que ahora veremos qué son. Bueno, ya tenemos muchas losetas de formas. Aquí están. Estas losetas de forma que van a conformar un poquito lo que sería el tablero central del juego. Y estas ya son losetas individuales. Los almacenes de los jugadores. Una zona de almacén para cada jugador. Esto también es loseta del centro. Y las losetas individuales de cada jugador. Que en este caso son posicionadas así. Y que son las losetas de acciones. Ahora también lo vamos a ver. Bueno, vamos a montar el juego y lo vamos a ver. Y ya tenemos la alpaquita. ¿Vale? La alpaquita simplemente vale en el juego, aunque hay una llamativa, solo vale para marcar al jugador inicial. En este caso, un servidor. ¿Vale? Bueno, ¿en qué consiste el juego? Vamos a ver un poquito las mecánicas del juego. Una vez que lo tenemos desplegado, vamos a contar los distintos elementos y explicar para qué valen. Como veis por aquí tenemos una serie de losetas, que son como islas. Cada una de ellas representa una cosa. Hay que fijarse bien que todas ellas vienen, según el número de jugadores, el número de fichas que hay que colocar en todas ellas. Y aquí incluso te viene el valor de estas fichas. Esto es importante porque está toda la información en mesa. Y eso está muy bien. ¿Vale? Vemos todas las losetas distintas. Por aquí en medio, recursos que están específicos en cada sitio. Y por aquí en medio tenemos las monedas y tenemos las comidas, que es un recurso que está aquí en el aire. ¿Vale? Todos los demás elementos del juego, todos estos recursos, están contados. Según número de jugadores, según número de losetas. Excepto la comida y excepto el dinero. Y vamos a ver. ¿Cómo empezamos el juego? Al empezar el juego, cada jugador va a elegir una de estas fichas. ¿Vale? Una de estas fichas. Y estas fichas te van a marcar cosas distintas. Primero, lo más importante en el inicio del juego, las losetas iniciales del juego. Esto te dice, por ejemplo, que de losetas iniciales vas a tener dos de comida, que las cogemos. Dos de comida. Vas a coger una madera, que la pillamos por aquí. Y una madera, un pescado, que está por aquí, y una moneda. ¿Vale? Y además ponemos la loseta aquí. Ahora vamos a ver dónde la colocamos. Esta loseta me da además una acción especial, que es cambiar una comida por uno de dinero. Ahora vamos a ver dónde colocamos esto. Las monedas las dejamos fuera y los demás recursos a el carro de nuestro jugador. Y lo dejamos aquí, al lado. Muy bien. Esta loseta tiene aquí un símbolo, que corresponde al símbolo de una isla. En este caso, a la isla de comercio. Que además, en nuestro tablero, esa isla de comercio también está representada en un lugar. Esto lo ponemos en esa zona de lugar. ¿Por qué? Porque en nuestro tablero vamos a ver distintas zonas que son equivalentes a las zonas de juego. Es decir, hemos visto la zona de comercio que iba a la zona de comercio. O la zona de puerto que iba a la zona de puerto. También tenemos una zona de poblado, que es esta zona de aquí. Tenemos una zona de montaña, que es esta zona de aquí. Tenemos una zona de bosque, que es esta zona de aquí. Tenemos una zona de camino, que es esta zona de aquí. Y aquí tenemos otros elementos distintos. Esto de aquí, este símbolo de carro, que es un poco el track para los movimientos. Y esta zona aquí, que es el track para robar. Y vamos a ver cómo sería una ronda del juego. Al iniciar la ronda del juego, lo primero que vamos a hacer es robar elementos que tenemos en la bolsa. Ya hemos dicho antes, esto es un backbuilding. Vamos a construir las cosas que vamos a tener en la bolsa. Si la bolsa no tenemos nada, como es al inicio del juego, vamos a meter siempre, cada vez que no tengamos nada, lo que tengamos en nuestro carro. Para equiparar. Esto sería como en un deckbuilding, lo que sería la zona de descarte de cartas. Nuestro descarte lo volvemos a mezclar con nuestra zona, con nuestra bolsa, backbuilding. Y, como digo, inicio del juego. Coger los setillas de aquí. ¿Cuántas cogemos? De inicio, cuatro. Cuatro. Y las colocamos aquí, en estas marcas de aquí. Esto sería la primera fase del juego. Colocar, robar tantas losetas como espacios tengamos habilitados y colocarlos aquí. Ahora veremos por qué tenemos cuatro espacios habilitados de ocho. Ahora vamos a ver eso. Primera fase. Segunda fase del juego. Vamos a planificar. Es decir, vamos a colocar estos elementos en los distintos espacios que queramos del tablero. Y podemos hacer cosas. ¿Dónde? Aquí viene todo reflejado. Por ejemplo, yo puedo decidir poner aquí un pescado y una comida. Y esto me dará una comida. O puedo decidir colocar aquí dos comidas. Y esto me dará una piedra. Por ejemplo. ¿Vale? O, bueno, en este caso ya poco más puedo hacer. Sí, pone aquí dos comidas y esto me dará una madera. Distintas cosas que podemos hacer en el juego. Por ejemplo, ahora vamos a decidir poner aquí un pescado y una comida para conseguir otra comida. ¿Vale? Y vamos a poner aquí, pues, por ejemplo, esta comida y vamos a poner aquí esta madera para hacer distintas cosas. Una vez que hemos planificado, que han planificado todos los jugadores, pasamos a la siguiente fase. ¿Vale? Que son las fases de las acciones. Y ahora, por ronda, desde el jugador inicial, con solo el paquita, en sentido de la aguja de reloj, vamos a ir haciendo acciones. Para hacer una acción tenemos que colocar nuestro muñeco, o se tiene que movilizar nuestro muñeco a la isla donde vamos a hacer las acciones. Por ejemplo, yo quiero empezar en la zona del puerto. Entonces, mi muñeco, que es el rojo, que está aquí, tiene que trasladarse a la zona del puerto. Para eso, tengo que gastar movimiento. Y aquí, como he dicho antes, está el track de movimiento. Este carro de aquí, esto es un carro, un marcador, se mueve hasta aquí. Y esto me permite hacer un movimiento de una a tres espacios. Esto es una loseta de siete y con uno a tres espacios siempre llegamos a donde sea, porque o hacia un lado o hacia otro podemos llegar a donde quiera. Si yo estoy aquí, si me muevo uno, dos o tres, puedo llegar hasta aquí, este rango. Y si me muevo hacia el otro lado, uno, dos o tres, hacia el otro rango. Por lo tanto, llegaría a toda la loseta. Me muevo tres hacia la zona en la que yo quiero. Y, como es el caso, cambio una comida y un pescado por otra comida. Cojo la otra comida y los elementos que han intervenido en el cambio. ¿Y qué hago con ello? A mi descarte. En el momento que necesite robar, en la fase de robar y no tenga ficha aquí, este descarte entrará de nuevo aquí. Si ahora quisiera moverme de nuevo, podría moverme con esta comida que he pagado aquí. Pero me movería solo uno. Esta comida tampoco se pierde, sino que vendría aquí. Y yo me podría mover un espacio a la zona de comercio. Perdón, a la zona de comercio. Pues en la zona de comercio no podría hacer nada. No tengo nada habilitado en la zona de comercio. Pero me podría mover ahí. Y en la zona de comercio podría gastar dinero. La zona de comercio es una de las zonas con muchas acciones. Podemos intercambiar elementos por dinero. O podemos comprar cosas. Por ejemplo, con una moneda puedo comprar una carta de pedido. La carta de pedido, que lo que me hace es que una vez que yo rellene todos estos elementos, al final del juego me va a dar 16 puntos. Y una vez que lo rellene además me va a dar un maíz. Esto es la ronda. Una vez que hemos acabado la ronda, se recolocan las cosas. Las cosas se recolocan y volvemos a iniciar. Volveríamos a robar. Volveríamos a meter. Si no tuviéramos nada, volveríamos a meter aquí. Volveríamos a robar. Volveríamos a colocar. Volveríamos a planificar. Así uno atreve. Y el juego va ahí haciéndose exponencial. Cosas importantes del juego. O acciones importantes que podemos hacer. Que he dicho antes. Voy a explicar. ¿Por qué aquí tenemos un espacio de hasta 8? Porque las acciones que podemos hacer en esta zona, en la zona del camino, que solo se puede hacer una acción, si vemos aquí en el tablero, que cuesta madera y piedra y activa la zona del camino. ¿Qué es lo que hacemos en la zona del camino? Avanzamos por el camino y vamos a ir abriendo cosas. Es decir, ahora mismo esto me marca el número de espacios que tengo disponible. Si yo avanzo uno en el camino, tendría 5 espacios disponibles. Es decir, robaría 5 elementos. Si avanza otro, robaría un maíz. Si avanza otro, robaría... Se robaría... Habilitaría el sexto espacio. Y así, si voy avanzando, aquí ya habilitaría hasta los 8 espacios de mi tablero del juego. Como todo el mundo sabréis, cuanto más espacios, cuanto más juegue, cuanto más elementos juegue, más cambios podréis hacer. Son elementos importantes del juego. El maíz. Y ya explicamos también nuestro almacén. Cada vez que cogemos maíz, el maíz viene a nuestro almacén. Bien, ¿para qué vale nuestro almacén? Nuestro almacén lo vamos a ir rellenando con distintos elementos, excepto con comida. Te lo dice aquí. Comida no, maíz sí. Vamos a rellenarlo con distintos elementos. Para rellenar el almacén tenemos que habilitar una de las... De las acciones que podemos hacer es poner aquí cualquier tipo de elementos y enviarlos al almacén. Por ejemplo, yo puedo poner aquí madera, piedra y otra piedra y otra mineral que diga, que no es piedra, mineral. Y hago la acción de, en poblado, con mi muñeco en poblado, hago la acción de mandar cosas. Y lo mando al almacén. Y esto es importante. En el almacén, en cada fila de estas, solo podemos poner un tipo de elemento. Si aquí pongo mineral, el siguiente mineral que ponga estoy obligado a ponerlo aquí, hasta que complete los minerales. Y podría poner, si quiero poner otro elemento, lo tengo que poner arriba. Hasta que no complete no voy a conseguir estos puntos, que te lo darán al final de la partida. Pero esto es lo importante. El maíz vale de comodín. Si tengo aquí dos espacios y consigo un maíz, lo puedo colocar en cualquier sitio que me vale de comodín. Pero, si yo coloco un maíz solo, porque no tengo espacios libres, o porque es el primero que pongo, ya esta fila solo es de maíz. Ya no es comodín. Si inicia el maíz, esta fila es de maíz. Así vamos a ir completando hacia arriba, que dan seis puntos, y la siguiente otra fila, que ya es de cuatro, es más complicado y puedes conseguir hasta veinte puntos. Muy bien. Más cosas importantes del juego. Las extensiones. Esta zona de aquí. Esta zona de aquí se activa verdaderamente en la zona de comercio. Entonces, en la zona de comercio, como hemos visto antes, que tiene muchas acciones especiales, tiene la acción de comprar extensiones. Las extensiones, si nos fijamos aquí, cada una de ellas tiene un precio, lo podemos ver aquí, un poquito mejor. Tiene aquí un precio en la esquina, en este caso ha puesto una moneda. Y ese precio se va a modificar según es la zona del juego en el que esté. Más cuatro, más tres, más dos, más uno, y simplemente el precio que tenga. Una vez que nosotros estamos colocados en la zona de comercio, en la isla de comercio, nos vamos a poder comprar la que nos interese de aquí. Estas extensiones tienen marcado el sitio al que corresponden. Esta acción de la extensión la vamos a poder realizar siempre que nuestro muñeco, nuestro mipel, esté en la zona de bosque. Y además, la vamos a colocar para acordarnos aquí en la zona de bosque. Estas habilidades normalmente son más potentes. Si vemos aquí, de base, yo tengo dos comidas, una madera, pero aquí consigo, con una comida, una madera. Y se van a ir exponiendo porque tenemos distintos tipos de losetas. Tenemos losetas tipo A y tenemos de luego losetas tipo B, tipo C, incluso tipo D. Si las encontramos por aquí. Incluso tipo D, que lógicamente son losetas mejores. Bueno, esta de aquí es un poco especial. Esta es tener dos espacios para colocar tus losetas, tus ingredientes, tus materiales, tus recursos, para tenerlos ahí y para utilizarlos luego cuando tú quieras. Es como tenerlos ahí de comodín guardados. Una C, por ejemplo. Esta, o todavía más especial. Que puedes coger un recurso que tú tienes y dejarlo en tu carro para sacar otro distinto, el que tú quieras del carro, o uno de la bolsa al azar. Es decir, son losetas que le van a modificar bastante el juego. Esto es bastante importante. Y como digo, en el juego vamos a ir jugando hasta cuándo. Vamos a ir jugando hasta que uno de los elementos, o sea, uno no, todos los elementos de una isla se queden vacíos. Cuando esto pasa, se acaba el juego. Y cuando se haga el juego vamos a recontar. Pero vamos a explicar algunos otros elementos del juego importantes. Las cartas que vemos en el juego. Las cartas de cada isla. Vamos a hacer un repaso de todas las acciones que hacemos en las islas y nos paramos en las cartas. Como digo, aquí en la isla del comercio se pueden hacer muchas cosas. Ya hemos dicho cambiar elementos por dinero. Podemos comprar las extensiones y también podemos comprar pedidos. Cartas de pedidos. En el juego todas las cartas están siempre descubiertas. Es decir, cuando yo vaya a coger una carta de pedido, las puedo abrir todas y elegir la carta de pedido que me interese. Las cartas de pedido me van a dejar, una vez que la consigo, solo puedo tener un pedido incompletado en el juego. En juego yo, cada jugador. Y hasta que no lo complete no puedo comprar otra carta de pedido. Aquí tengo que completarlo. Una acción es coger la carta. Pero aquí también, en la isla de comercio, tengo otra acción que es mandar materiales a mis pedidos. Es decir, yo tendría aquí mis dos muñecos, tendría mi muñeco en la zona de pedido y podría mandar mis dos elementos aquí. Y mando solo, en este caso, los dos elementos, que es el espacio que tengo. Más tarde podría mandar la piedra, esta aquí, y completar el pedido. Esto al final del juego me va a dar puntos. 11 puntos más un maíz. Que ese maíz se coge automáticamente. Yo cogería el maíz automáticamente y completaría la zona que correspondiera. Si esto estuviera así, puedo ponerlo aquí o puedo decidir colocarlo aquí y completar esto que me interesa más porque son más puntos. Y a cada uno lo que quiera. Otra de las islas, los barcos. ¿Qué hacen los barcos? Otra de las cartas de la isla. Los barcos que los construyes por dos maderas, como podemos ver aquí en nuestra zona de la isla. Los barcos lo que nos van a dar siempre son dos puntos a finales de la partida más un recurso. Un recurso, el que tú quieras. Están todos los recursos disponibles aquí y tú vas a elegir de los disponibles el que tú quieras. Como digo, estos recursos nunca se gastan. Siempre vienen aquí cuando se usan y luego otra vez de nuevo a nuestra bolsa. Por lo tanto, son recursos que siempre vamos a tener. Pedidos. Barcos. Lo último, las chozas. Este es más interesante todavía. Todas las chozas te dan cuatro puntos, pero luego lo que van a hacer es aumentarte el valor de un recurso que tú elijas que te va a valer más uno a su valor. Como hemos dicho antes, cada recurso tiene por aquí marcado su valor. También tenemos aquí una tabla con el valor de todos los recursos y eso nos va a añadir más uno. Es decir, por ejemplo, uno que valga cero. Puede ser el caso del pescado que valga cero. Si yo tengo esta carta al final del juego, mi recurso me va a valer uno. ¿Y por qué hablamos del final del juego? Porque al final del juego vamos a ver las puntuaciones, que es lo más importante del juego. Vamos a ver todas las puntuaciones que hacemos para ganar. Primero, los recursos que valen uno. Luego, los recursos que valen dos. Los recursos que valen cuatro. El número de barco. Y aquí tenemos las chozas más uno. Es decir, los recursos que esas chozas nos da de valor. Entonces, si tenemos una choza que nos da un recurso que vale más uno, lo hemos contado, por ejemplo, y más en mineral. Aquí tenemos tres minerales, lo hemos contado aquí, hemos tenido seis puntos. Y aquí, como tenemos tres minerales, tenemos más tres puntos más. Total serían como nueve puntos. Y así vamos avanzando. Vamos a contar también el valor de los almacenes. Y cuando decimos que contamos el valor de los recursos, es de los recursos que tengamos puestos en el tablero de juego. Que tengamos en nuestro carro o en nuestra bolsa. Y que tengamos en el almacén. Los únicos recursos que no se cuentan son de los pedidos. Que nos van a puntuar por la carta de pedido. No por los recursos en sí. Normalmente, esto tiene más valor que, lógicamente, los tres recursos. Es decir, los pescados no valen nada. Y la piedra vale uno. Pero esto luego me está dando once puntos. Por lo tanto, sí son interesantes los pedidos, aunque estos recursos no cuenten. Pero aquí, y esto es importante, estos recursos me puntúan tres puntos. Pero luego también me puntúan ellos mismos. O sea, que es muy importante. La zona del tablero este es muy importante. Además, muchos recursos de ellos que te molesten luego en tu bolsa, los puedes mandar aquí para que te puntúen aquí. Los tienes guardados. Te van a puntuar al final del juego, pero no te molestan para ir sacándolos. Para ir luego perfeccionando los robos que vayas a hacer en la bolsa. Y esto, básicamente, es altiplano. Como decimos, un juego de backbuilding que podemos jugar de dos a cinco jugadores. Y que la verdad es que se juega muy rápido. Un juego precioso, con toda la información vista. Y que la verdad es que se juega muy sencillo.